Paul George decidió salir de los Clippers, se hizo agente libre y llegó a los Philadelphia 76ers, va a ser equipo con Joel Embiid y Tyrese Maxey, dos super estrellas, dos jugadores muy buenos a la ofensiva y defensivamente Joel Embiid también es muy poderoso. Pero los Sixers se tuvieron que despedir de Tobias Harris que era un gran líder, me gustaba mucho su juego, es un jugador de rol, una estrella en su rol, contrató a los Pistons, le dieron un contrato multianual y iba a proveer toda esa experiencia y toda esa veteranía ahora en los Pistons que si lo necesitan. También firmaron de nuevo una extensión con Kelly Ubre, los Sixers, y creo que tienen dos buenos draft picks, entonces pueden armar desde ahí, pueden hacer un gran equipo. Aunque yo creo que Paul George ha tenido mala suerte en todos estos años, llegando a Clippers se esperaba que fuera un super equipo, se esperaba que fuera un siguiente gol de la State con Kevin Durant, Curry y compañía. Pero la verdad es que fue mucha frustración, Kawhi Leonard se la pasó lesionado, Kawhi Leonard pues obviamente va a seguir en Clippers con James Harden y acaban de contratar a Derrick Jones Jr., llegó por 30 millones, que es un gran contrato para este jugador que yo creo que hace un año no esperaba estar jugando las finales de la NBA. Derrick Jones Jr. llega por ver como que más defensa, más dinámica a los Clippers, que se quedaron sin jugadores en los playoffs como les ha pasado. Y Russell Westbrook creo que también va a seguir en el equipo, entonces estos son los cambios también hasta el día de hoy, ustedes que piensan, funcionará 76ers con tanto jugador ofensivo, también Paul George, habíamos hablado de él en este canal, y es un jugador muy bueno en defensa, o sea hace muchísimo, defiende muchísimo, defiende al mejor hombre, y aún así produce a gran nivel a la ofensiva. Entonces quizá le quite peso a Joel Embiid, si es que se mantiene sano. Tyrus Maxi está siendo un point guard cumplidor, una estrella en proceso, yo creo que todavía no llega al tope de su máximo nivel, de su talento. Entonces veremos pronto qué pasa en Filadelfia. Pero estos son apenas el inicio de todos los trades que va a haber, y ojalá haya más noticias interesantes y de superequipos. Aunque bueno, ya para finalizar, normalmente ya si se fijan estamos en una era, ya la NBA que a lo mejor muchos critican, muchos dicen que ya no es el de antes, no es tan físico. Pero ahora ya cualquier traspaso que hacen, de repente llega a un superequipo, o sea, Paul George a los Sixers, y hay otras dos superestrellas. Si lo movían, si movían a James Harden a los Clippers, pues ya había otras tres superestrellas. Entonces yo creo que es una etapa linda en la que los equipos hay más talento, están haciendo más estrellas en la NBA, algunos más veteranos, algunos más jóvenes. Pero esperemos a que, por el bien del juego, por el bien del espectáculo, haya más equipos, más cambios. Y bueno, gracias por ver este video.